Bienvenidos chicos, bueno, me presento, mi nombre es Cristian Ballesteros y soy recibido de la carrera analista programador universitario con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la ingeniería informática de la facultad de ingeniería de la UNJU. Bienvenidos chicos a este nuevo video, en este video vamos a resolver el punto número 7. ¿Sí? Me dice que hay que encontrar el diferencial de i, el diferencial de i al cuadrado, el diferencial de i a la tercera. ¿Sí? Si, y te dan una función, si esta función. Bien, ¿cómo calculo estos diferenciales? ¿Sí? Acá vamos a calcular, vamos a usar el concepto del diferencial enésimo. Dice que el diferencial enésimo, ¿sí? En i va a ser igual a qué? Es igual a la derivada enésima de la función que estoy evaluando, en x, por el diferencial de x elevado a la n. Bien, en esta nota tenéis la fórmula del diferencial. Y también hay que saber que el diferencial de i, acuérdense como era el concepto que vieron en el video anterior, el diferencial de i era la derivada en ese punto por el diferencial de x, ¿o no? Bien, este era el diferencial que ustedes conocían. Pero ahora esta fórmula nos va a servir para el diferencial enésimo, ¿sí? Aquí pide el diferencial de i a la 2 a la 3, ¿sí? Entonces me sirve esta fórmula, que prácticamente es, ¿sí? Miren cómo funciona esto, ¿sí? Esto es lo que me importa, que sepan ustedes. Bien, empecemos por eso, ¿sí? Borremos esta. Entonces, para este caso, lo que van a hacer es calcular los diferenciales. Primero vamos a empezar por el diferencial de i. ¿Cómo calculo el diferencial de i? Para esto, acuérdense que el diferencial de i que recién pusimos es igual a la derivada de la función en x por el diferencial de x. Bien, ¿de dónde sale eso? Acuérdense que el diferencial de i sobre el diferencial de x es igual a la derivada de la función. Entonces esto pasaba multiplicando allá. ¿Sí? De ahí salía eso. O esto también era igual a la variación de en x, ¿sí? Pero como no tengo variación en x, vamos a trabajar con el diferencial de x, que es prácticamente lo mismo. Bien, para este caso lo primero que se hace es derivar la función, ¿sí? Vamos a calcular el diferencial de i. ¿Sí? Derivamos la función. ¿Cuál es la derivada de i? ¿Cuál es la derivada de esta función? Separamos en términos, derivamos esta parte y derivamos esta parte. Derivada de 4x es igual a 4x multiplicado por el logaritmo de la base, que es 4. Más, derivada del seno de x es igual a coseno de x. ¿Ya tengo la derivada o no? Bien, ¿ahora cómo tengo el diferencial de i? Que me está pidiendo el enunciado. Dice que el diferencial de i es igual a qué? A la derivada de la función. Ya tengo la derivada, ¿no es esto? Entonces reemplazo 4x por el logaritmo de 4, más el coseno de x por el diferencial de x. Bien, ahí tenemos el primer resultado. ¿Sí? Y esta es la respuesta de este. Bien, ya encontramos el primer diferencial de i. Bien, ¿ahora cómo encuentro yo el diferencial de i pero al cuadrado? O sea, el otro diferencial. ¿Sí? No es el cuadrado, sino el diferencial, el otro diferencial. ¿Sí? ¿Qué hacemos para eso? Fíjense, voy a derivar de nuevo esto. La derivada segunda, ¿cuánto sería igual? La derivada segunda de esto, ¿cuánto me da? ¿Sí? Yo sé que esto... Bueno, se va a aumentar uno. Esto es constante para mí. Entonces la constante se va a mantener en la derivada. Ahora, solamente derivo la función que sería la derivada de 4x, me da 4x por el logaritmo de 4, multiplicado a la constante que me dio acá. Que sería el logaritmo de 4. Derivada del coseno es menos seno de x. Entonces acá el logaritmo de 4 por logaritmo de 4 puedo decir que es logaritmo de 4 todo al cuadrado. Bueno, bien. Si se lo corremos un poquito para acá, me da seno de x. Bien, entonces tengo la derivada segunda, ¿o no? Bien, pero ahora, ¿cómo hago para encontrar el diferencial segundo? ¿Sí? El diferencial segundo de i es igual a qué? Fíjense cómo sería la fórmula. Acá estamos encontrando para un n igual a 2. Fíjense, esta n está arriba de d, de diferencial de i. Entonces la n vale 2. Entonces donde vea, n reemplazo por 2. 2, 2. Fíjense, 2, 2, 2, 2. ¿Qué me está diciendo ahí? El diferencial al cuadrado de i, bien, es igual a la derivada segunda, ¿o no? Derivada segunda. ¿Sí? En x. ¿Cuál es la derivada segunda? La que calculé recién. Entonces pongo ese resultado. 4x multiplicado por el logaritmo de 4 al cuadrado menos el seno de x. ¿Bien? Todo eso dice que está multiplicado por qué? ¿Sí? Todo eso lo vamos a poner en corchete por el diferencial de x. ¿Pero qué? Elevado al cuadrado, ¿o no? ¿Sí? Y ahí encontré el diferencial de i. ¿Sí? Acá lo vamos a poner. Y ya está. Encontramos el diferencial de i al cuadrado. ¿Sí? Y esta es la respuesta. ¿Sí? Ya tenemos el otro diferencial. Ahora vamos a encontrar otro diferencial. El diferencial tercero. Bien. ¿Cómo encuentro eso? Vamos a... El diferencial tercero sería... En vez de n voy a poner 3. Que era n, pongo 3. Entonces, ¿qué me está pidiendo que encuentre la derivada tercera? Entonces, como tengo la derivada segunda, derivo este resultado. La derivada tercera de toda esta presión, como separe en términos, ¿cuál es la derivada de esto? Y yo sé que esto es una contante, entonces se va a mantener. ¿Sí? La separo un poquito. Primero resuelvo esto. Sería... La derivada sería 4x por el logaritmo de 4. ¿Y esto se mantenía o no? ¿Sí? Paréntesis por el logaritmo de 4 al cuadrado. Derivada del seno, ¿cuánto es? Derivada del seno es coseno. De x. Bien. Y acá podemos juntar esto, ¿no? Logaritmo de 4 multiplicado por el logaritmo de 4 al cuadrado sería logaritmo de 4 a la tercera. ¿Sí? Sumamos los exponentes. Este lo corramos un poquito por aquí. Coseno de x. Entonces, acá tengo la derivada tercera. Bien. Borremos esto. Ya no me sirve. Bien. Entonces, ¿cuál es? El diferencial tercero de y es igual a qué? A la derivada tercera. La derivada tercera no era esto. Era 4x por el logaritmo de 4 a la tercera menos el coseno de x. Dice que toda esa derivada tercera está multiplicada. Entonces, toda la derivada se ha multiplicado por un valor de diferencial de x elevado a la 3. Bien. Entonces, acá tengo el resultado. ¿Sí? Ya encontré los tres resultados. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el punto número b. Bien. Bien, chicos. En este punto vamos a resolver el punto número 7b. Me dice que es contra el diferencial de x y el diferencial de y de esta ecuación. Esta ecuación está en forma implícita. ¿Sí? Entonces, ¿cuál encontramos primero? Bueno, vamos a encontrar primero. Encontramos la derivada de y. ¿Sí? Acuérdense que la derivada de y es igual al diferencial de y sobre el diferencial de x o no. Bien. ¿Quién se deriva? Solamente la letra x. Bien. Donde vea, yo quiera derivar la y va. Es igual a la derivada de y. Bien. Acuérdense bien eso. De la implícita. Entonces, derivamos miembro a miembro. La derivada de esto y la derivada de esto. Bien. Como acá y separamos en términos, podemos separar cuál es la derivada de x a la tercera. Cuál es la derivada de x a la tercera con respecto a la letra x. Bien. La derivada de x a la tercera es igual, bajo el 3, multiplicado por x al 3, le restó 1, me da 2. Más la derivada de esta expresión. Tengo un número multiplicado por y. Entonces, la contante, la saco, la corro un poquito. ¿Cuál es la derivada de y? La derivada de y siempre va a ser y'. Entonces, es la que yo quiero calcular. Bien. Ahí está. Esto va a ser igual a qué? Acá también puedo separar en términos. ¿Cuál es la derivada de e a la x? E a la x es la misma e a la x. Más la derivada del coseno hiperbólico de y. La derivada del coseno hiperbólico de y es seno hiperbólico de la y. Pero como estoy derivando la letra y, ¿qué pasa? La letra y es igual a la derivada también. Tiene que aparecer la derivada de y. Bien, si ustedes derivan la letra y, acuérdense, va a obtener que aparecer la derivada de y. Bien, ¿ahora qué podemos hacer en este ejercicio? Fíjense dónde están las letras rojas. Acá esto es lo que yo quiero. ¿Tiene que juntarse o no? Esto pasa para este miembro. Vamos a juntar todas las derivadas y saca factor común. Entonces esto se mantiene aquí. Vamos a decir, 5 por la derivada en y. Menos. Menos qué? Esto está sumando, pasa restando. Menos seno hiperbólico de la y. Por la derivada en y. Es igual. Esta e a la x se mantiene en ese miembro. Este que está sumando, pasa restando al otro miembro. Menos 3x al cuadrado. Acá no puedo sacar factor común de las dos expresiones. Factor común, derivada de y. Esto va a ser igual a cuánto? Si saco la derivada, me queda 5. Menos el seno hiperbólico de la y. Bien. Es igual a toda esta expresión que está aquí. Va multiplicado, ¿no? E por e a la x menos 3x al cuadrado. Bien. Como me está estorbando todavía esto, está multiplicando, pasa dividiendo el otro miembro. Entonces yo sé que la derivada en y va a ser igual a cuánto? A e a la x, que se mantiene allá, menos 3x al cuadrado sobre esto que está multiplicando, pasa dividiendo. 5 menos el seno hiperbólico de la y. Bien. Entonces acá encontré la derivada. Bien. Entonces ya encontré la derivada de y. Bien. Barramos todo este cálculo. Ya tengo la derivada de y. Ahora, pero ¿cómo encuentro el diferencial de y que estábamos buscando? Fíjense acá, la derivada de y es igual al diferencial de y sobre el diferencial de x. Esta era la letra con respecto a la cual derivaba. Bien. Entonces, ¿esto es una ecuación o no? Entonces, si despejamos, acá me va a quedar el diferencial de y es igual a qué? La derivada de y es igual a la derivada de y por el diferencial de x. Bueno, entonces el diferencial de y va a ser igual a la derivada. Y la derivada no era esto, entonces sería e a la x menos 3x al cuadrado sobre cuánto? 5 menos seno hiperbólico de y. ¿Sí? En paréntesis o le sacan si quieran. No hay ningún problema. Multiplicado por quién? Por el diferencial de x. ¿Sí? Y ahí tenemos el diferencial de y. Bien. De ahí lo encontró. Ahí está el diferencial de y. Ahora bien, vamos, nos pide también el diferencial de la letra x. Entonces, podemos decir que el diferencial de x, ¿sí? Varía x con respecto de la y, con respecto de la otra letra. Entonces, ¿cuál es la variable dependiente? Es la variable x, entonces va a ser la derivada de x. Bien. Esto es lo que tenemos que encontrar, la derivada de x en esta expresión. Cuando yo derive la letra x, es igual a esto. Pero si, ¿con respecto a qué letra vamos a derivar tranquilamente? Con respecto a la y. Ahora. ¿Sí? Ahora estamos cambiando. Bien. Entonces, vamos a hacer la derivada.